¡Vamos a acordarnos! ¡Vamos a bailar con la sedana y ven que hay! ¡Lo que a mí me gusta es tu cuerpo, tu barbo y talla rubita y ven! ¡Que rubita y ven! ¡Que rubita y ven! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Si te pregunta tu madre! ¿Quién te ha roto un gelato? Le dice que un carretero Con la punta de un coro Si tu madre no quiere que yo te quiera No te hubieras puesto junto a la cancela Morena la ventana Cierrala, cierrala Morenito de mi alma Morenito de mi alma Con la bordada que pasa al baile Con la sedana y de gay Lo que a mí me gusta es tu cuerpo Tu barboita y rubita y ven Que rubita y ven Que rubita y ven Toma, toma, toma Si te pregunto tu madre ¿Quién te ha roto balas en agua? ¿Quién te ha roto balas en agua? Con la punta de un paraguas Si tu madre no quiere que yo te quiera No te hubieras puesto junto a la cancela Morena la ventana Morena la ventana Cierrala, cierrala Morenito de mi alma Morenito de mi alma Con la bordada que pasa al baile Con la sedana y de gay Lo que a mí me gusta es tu cuerpo Tu barboita y rubita y ven Que rubita y ven Que rubita y ven Toma, 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 toma Toma, toma Cuenta Si te pregunto tu madre 가지 Olé Hola ¿Quién te ha roto la camisa? ¿Quién me ha roto la camisa? Que tenía mucha prisa Si tu madre no quiere que yo te quiera Yo te hubiera puesto junto a la cancela Morena la ventana Cierrala, cierrala Morenito de mi alma Morenito de mi alma Con la bordada que va a salvar y lejos Nace el agua y lejos Lo que a mí me gusta en tu cuerpo Tu arboita de rubita y ven Que rubita y ven, que rubita y ven Con la bordada que va a salvar y lejos Nace el agua y lejos Lo que a mí me gusta en tu cuerpo Tu arboita de rubita y ven, que rubita y ven Que rubita y ven Y ven, que rubita y ven, que rubita y ven, que rubita y ven ¡Vale a esos niños y niñas! ¡Vale! ¡Vale a mis niñas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Las mejores! ¡Las mejores! ¡Vale a todos guapas con los cuerpos! ¡Vale a todos guapas con los cuerpos! ¡Vale a todos! ¡Gracias!